Otra clave que también hemos comentado un poco sería eliminar tus deudas. No tiene sentido ahorrar y después tener un montón de deudas. Tienes que eliminar tus deudas. Vivir a crédito es muy malo. No puedes ahorrar y después invertir ese dinero sacándole un 5% de rentabilidad anual si tienes deudas por las que estás pagando un 25% anual. Tienes que tener un poco claro las cosas. Otra cosa muy importante que no hemos hablado mucho sería evitar la carrera de la rata. Es un término que acuñó Robert Kiyosaki que es un escritor bastante famoso. Es muy sencillo. Tú cuando tienes 20 años o 25 años y empiezas a trabajar ganas mil euros y te los gastas. Después tu sueldo va subiendo a los 30 años ganando más y a los 35 más pero siempre vas aumentando ese nivel de gastos. Entonces si tú ganas mil, gastas mil.